hola a todos los vídeos antes bienvenidos un nuevo vídeo de giro of the kingdom no recuerdo exactamente qué es verdad que ya habíamos desbloqueado la isla solitaria que está aquí teníamos que ir para allá pero yo no quiero todavía porque hay cosas para empezar quiero su padre que no sé cómo se hace voy a bajarme un poquito el volumen a mí me va a quedar sordo hijo de puta vale yo tenía cosas pendientes tenía lo de la sierra esa para mí tenía lo de la tenía 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 el dios de la sierra que hemos dicho no no mira no sé por aquí ya pasé no bueno parece que no aquí había alguien más este que no de la sierra que no ah mira no fue capaz de portar la escala de seguro creo que sí aquí viene más falta algo pero no sé aquí dentro creo que no hay nada no me ha quedado nada más aquí dentro está un poco me ha quedado nada más oh no mira mira tú ¿Aquí abajo? ¿No? Hay una pala, ¿eh? ¡Amigo! Bueno, vale. ¡Oh, vaya! Vale, por aquí hay algo más. No, por aquí ya llega la catacomba. Y tal, y por aquí es donde estoy. Y no hay nada, ni nadie, ni nada. No necesitéis nada. ¿Sois autosuficientes? Pues muy bien. Muy bien por vosotros. Tiene un buceador de... Vamos, de los mejores. De los mejores, de los mejores. Esto de tampoco me llevaba a ningún sitio. Ay, no sé. El tío este se va a quedar ya aquí. Yo no quise matarlo. Hay que haberlo matado. Me hubiera dado algo que lo hubiera matado. Más. Por aquí tampoco. Ay. Momentico, perdónenme. Perdónenme, güey. Perdónenme. Y ya está. Ah, a ver. ¡No! ¡Qué asco! Al final aquí no me cañones, ¿eh? No se supone que tenía que haber entrado aquí. A la torre del mago. O algo así. O el macho. No. Ahora. Que no sé. Me daba la sensación como que tendría que. Pero... Pues nada. Vale, pues ya he repasado todo. No tenía nada más pendiente. Aparte de lo del tío ese, parece. Pues vámonos para allá. Bueno, espérate. Aquí había algo. Ya no hay nada pendiente. No hay nada pendiente. Ope. Ah, no, sí. Aquí sí que hay cosas. El tío este que requiere de no sé quién. Solo eso. No hay nada. No hay nada. Ajá. No sabía. También. La puta araña de los huevos. A ver si la mato. A ver si la reivindico. ¿Se me ha matado a Fabián? ¿A Fabián? Por cierto, está la princesa conmigo. La princesa de la gente... Tronco, pero ponerle un nombre. Amigo. Tengo dos amigos. Tenía cinco o seis, macho. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué me habéis hecho a mis amigos? Estas son parte del barco. Parte del barco, parte de la simulación, parte del barco. Vale. Pues ya veo que no me he quedado. A la isla solitaria esta. ¡Hombre! Atancamos en isla solitaria. Hay una torre de vigilancia en el centro. ¿Esto significa que hay gente? Sí, seguro. No lo soy yo, eh. A ver, aquí es una arca. Vamos a recoger todas las cosas que voy a hacer. Voy a hacer de finísimo oro, macho. Me he fundido. Me he fundido toda la... Hombre. Me he fundido toda la vida que tengo, macho. Ahí. Ahí. Ay. ¿Busqué? Me pregunto. ¿Quién es el dueño de esta torre? Intentaré registrar el lugar y ver si me encuentro alguien. ¿No? No. No, mira. No, mira. No, mira. Aja, que se me escapa, pero no. Me escapa, pero no. Me escapa, pero no. Es mucho más importante el dueño. El capitán Percy tenía razón. Encontré el cofre lleno de oro. Ahora sí. A ver, ¿quién está ahí? ¡Ey! ¿Quién está molestando? De la casa salió un anciano que se me quedó mirando con sorpresa. Rosa negra eres tú. Has venido a poner fin a mi miserable vida. El anciano parece estar delirando porque cree que soy rosa negra. Le dije que ni yo ni mi tripulación somos piratas. Lo siento, pero conozco a rosa negra mejor que nadie y tú eres identico a él. Joder. Otro que está tratando de molestarme con lo de ¿te pareces al pirata? Es lo de menos. Lo importante es que el pirata conoce a rosa negra. Mi viaje a esta isla no es normal. Si no eres un pirata y no quieres matarme, entonces ¿quién eres y qué estás buscando? Le expliqué al anciano que estoy buscando a los piratas que secuestraron a mi hermana. Oh, ¿así que es eso? Por cierto, mi nombre es Hobson. Hobson no está dispuesto a revelarme nada sobre los piratas. Aparentemente he tenido miedo de ellos. Primero debo ganarme su confianza. Ganémosnosla. Una putada que no sepa yo hacer. Vale, me faltan. Easy, easy. Easy, easy. La tía esta tenía el no. No me cojo cinco por si en las... Aquí están. Aquí están. Vamos a hacernos de putis. Una pena que el número no sea... El número que tenía aquí no estuviera aquí. altogether. Y hay un tío par警uin. Lo que... Hay unas cuantas que me quiero dar. ¿Está aquí? No me está buscando. Esto. Vale, vámonos con él. Caballero, tengo sus viandas. Le trajo una buena cantidad de comida a Hobson para convencerlo de que quiero ayudar. Que cuando la pruebe tal vez me diga algo sobre los piratas. ¡No, está envenenada, hijo de puta! Y cierra la puerta. ¡Gracias, muchacho! ¿Quieres ayudarme aun cuando no me lo merezco en lo absoluto? Hobson finalmente comenzó a hablar. Confirmó lo que ya sabía. Él también fue un pirata una vez. Quería saber qué tenía que decir sobre Rosa Negra. Es todo mi culpa. Yo lo encontré y lo convertí en un pirata. Hace años, Hobson encontró a un muchacho en una casa quemada. En esa casa vivía la novia del muchacho, que murió en el incendio. El pobre muchacho estaba llorando y en sus manos sostenía una rosa carbónica. Sabes, sentí pena por él. Lo invité a mi tripulación. El muchacho no decía una sola palabra. Nadie lo conocía ni sabía su nombre, entonces Hobson lo apodó Rosa Negra. Con el tiempo resultó ser muy habilidoso. Le tomé cariño. Rosa Negra fue avanzando en el escalafón de la tripulación hasta llegar a ser el primer oficial de Hobson. Era un marinero con mucho talento y un explorador insaciable. Incluso trató de obligar al resto de los piratas a que diesen parte de su botín a los pocos. Fue extraño pero impresionante. Muchos de los piratas recuperaron su nombre. Nos gustaba a todos. Lo elegimos para que fuese nuestro nuevo capitán. Fue una gran época. Hobson navegaba con Rosa Negra de Isla y Isla. Juntos buscaban tesoros de artefactos raros. Entonces nos enteramos de la existencia de un artefacto particular, conocido como el Cetro de Poder. El Cetro del Poder era un artefacto antiguo, capaz de otorgan inmortalidad a su portador. Se suponía que había sido destruido hace muchísimo tiempo. Pero fue roto en partes y éstas se escondieron. Él descubrió que la primera parte, conocida como la Vara de la Obediencia, estaba en una isla volcánica. Navegamos a la maldita idea. Ojalá hubiéramos tenido algo de sentido. Hobson tenía miedo de escalarse hasta la cima del volcán. De modo que Rosa Negra fue solo. Cuando el capitán regresó no era bien. Su mirada era fría y Hobson sintió miedo. Estaba intentando descubrir que le había pasado, pero Rosa Negra se le invitó a decir que tenía que encontrar la estrella oscura, la otra parte del Cetro del Poder. Se volvió loco. Destruyó y mató a cualquiera que se cruzase en su camino. Hobson trató de oponerse a Rosa Negra para detener esta locura, pero no tenía forma de hacerlo. Sobre su capitán pesaba una oscura maldita. Por eso decidió abandonar la nave. Y desde entonces vive solo en esta isla solitaria. Eso es todo, eso fue lo que pasó. No, eso no es todo. Alguien tiene que detener a Rosa Negra. Yo no le tengo miedo y si es necesario lucharé contra ella. No me gusta tener cosas fuertes. Por dios. ¡Lárguete! ¡Lárguete! Un huevo de pescado que se tiene que estar pudriendo ahí en este macho, en el inventario. Voy a comprar unas cuantas cestas y unas cuantas bolsas. Sacos. Sacitos. A ver. ¿Tú? ¿Tú quieres? Así. Vamos a ver. ¿Tú por un lado? Tú por un lado. Tú la mesa. No tenías. Tú la mesa. Tú la. Está bueno. ¿Dónde estaban los dos? Está bueno. Aquí. Vamos a coger unos cuantos. Mierda. Me he ido de una. A ver. O si me pasasen. Me das a izquierdo uno de oro. Eso es nada. Mierda. 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 En serio, macho. No me queda ni uno. Casi me muero. Perifecto. Pues ahora vamos a repasar todo y así cojo de todo. Parece que no hay límites. O sea que si no hay límites mejor con esto. Vale. Aquí ya está todo cogido. Cogido. Pero aquí no. Verdad. Aquí no. Vale. Pues vamos a ir limpiando todo, por favor. No. 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 Ninguno se salió. Todos. Todos. Ya no. Lo he comprado. Que eso es mío. Eso es mío. Juego. Recolector de hongos. Me gusta mucho. No, 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 no. No, 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 no. Aquí dudo que haya. Bueno, a lo mejor hay alguna seta por ahí que no. No. He, 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 he. La puta mancha me he quedado, sí. Vale, por aquí. No parece que... A ver... Al ver eso. Vale, vamos a coger otros diez, eh. No es que no me coge la recueta. Bueno, recueta. Mío. Ya que estamos, pues... Vamos a ver, aquí también ha pillado. Cada vez que veo un personaje y le quiero dar, no voy a hacer que tal. Estas son las putas herramientas del tío ese macho. ¿A qué se supone que tengo que hacer? ¿De dónde me las saco? No sé, tronco, de verdad. En serio, ¿eh? No sé si será un bug o qué. Yo no las tengo. Yo aquí no las tengo. Pues no tengo ni puñes de la idea de dónde coño están. No sé si es que tengo que comprar de alguna manera en concreto. A lo mejor tengo que comprar los de... A lo mejor los bendites. Bueno, no, porque no los cumple. No tiene mucho sentido, la verdad. No sé, tronco, yo qué sé. Señora, ¿y tú? A ver si dejó un gran tesoro en su cofre. Tal vez sería correcto que le diera el oro a su marido. La pobre viuda casi se desmayó cuando le di el oro de su marido. Por mi noble acto me entregó la vieja brújula de su marido. ¿Qué? ¿Para qué coño tiene la brújula de su marido? Mira. ¡Ay! No me había fijado. Aquí tiene forma de... ¡Ay! Pues no sé qué tenía el otro. Como este es de piratas y tal. Tiene forma de tímon. Estas cosas. ¿Qué coño estarán las mierdas estas de las cajas de esto macho? ¡Señorita! Y doy aquí alguno, nada. ¿Elro con este no? No sé. ¿Elro con este no? ¿Elro con este no? Pues no sé ni... No tengo ni puñetera idea de dónde. Se supone que tengo que encontrar las putas mierdas de los machos. No sé. Veo como cositas pequeñitas en algunos sitios. Digo a lo mejor... Pero no. No sé, tronco. No sé, tronco. No sé, tronco. ¿A dónde me saco la mierda esta? Ni coño lo saco también. ¿Puedo hablar con este? No sé, tronco. No sé, tronco. No sé, tronco. No sé, tronco. Vale. Le voy a dar unas cuantas. Creo que... Me he pasado un poco. Me voy a dar mercenarios. Un caballo. Requisitos sed de limas y sed de tronco. ¿De dónde coño saco la sed de mierda y la sed de tronco? Un tronco de verdad. Por aquí no está. Por aquí no está. Por aquí no está. Por aquí no está. Bueno, por lo menos vamos a quitarnos las cosas. Aquí esto. Aquí esto. Por nada. Por nada. Pero mira que tengo un verde. Estoy aquí hecho de oro casi, prácticamente. Nada. Por aquí nada. Ahí no hace nada. Probablemente no están los sed de nada. He quedado sin. Vale. Intentaré unas cuantas. A ver, fuera, fuera... Creo que ya he limpiado todo. Necesitamos dicho... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ya estaría, ¿no? Creo que ya está todo. Nada más. Tengo algún saco, ¿no? Tienen 4 sacos. Ya estaría, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Pues pensáis que no os veo. Teníais razón, pero ya no la tenéis. Nada. Aquí hemos dicho que tampoco. Y aquí no. Pues nada, oye... Ah, mira, pongo grande. Probablemente no tenga mucho. Uy, este. Bienvenido, héroe. Tengo una solicitud importante. Espero que puedas ayudarnos. El alcalde me dijo que quiere continuar con la extracción de zafiros en la mina al otro lado de la isla y cree que yo puedo ayudarla. Necesito exterminar a las arañas de los alrededores de la mina y hacer las reparaciones necesarias para que vuelva a funcionar. ¿Y tú qué vas a hacer mientras, hijo de puta? Vale, necesito 2 de estas. Necesito 2. Les voy a reventar el orto. Dame 2. Bueno, me voy a llevar a las 5 y así tengo que comprarlo. Vale. Eso y necesito 2. Necesito 1. Y mi mi voy a hacer. Vale, perfecto. A ver. A ver. A tu puta casa. Ay, a lo mejor aquí está el set de lima y demás. Sí, perfecto. Finalmente pudimos derrotar a la araña gigante. Fue una pelea muy bien. A ver. Aquí. 5 de estos. 3. 3. 2. 3. Vale. 5 de estas. 5 de estas. 5 de estas. 5 de estos. Y 2. 2 cuerdas. 2 cuerdas. Y 5. 2 cuerdas. 5 de estas. 6 de tu. 1. 1. Y 5 de tu. Es una espantilla. Ah, bueno. También necesito... options. 1. 1. 1. Necesito mimir. Vale. Tiro para allá. Repararla. Hecho. El túnel principal está reparado. Utilizando todo. Los trabajadores hicieron un buen trabajo, pero deberían hacerlo con más cuidado. Rompieron mis hijos de puta, güey. Le informé al mayor que la mina fue reparada. Estaba muy complacido y me dio una bien merecida recompensa. Lo siento, pero tengo una petición más. El alcalde me pidió que encontrase a un hombre confiable que fuese el administrador de la mina. Recomendé a uno de mis amigos. ¿Está dispuesto a trabajar como administrador? Excelente. Eres un gran hombre. Realmente apreciamos tuyo. El alcalde envió al nuevo administrador y a algunos trabajadores a la mina. Comenzarán con la extracción de Zafiros inmediatamente. ¡Ah, ja, ja! Es aquí. Esto mismo. Le pregunté al administrador cómo iba la extracción de Zafiros. Desafortunadamente le está yendo muy difícil. El administrador necesita herramientas y algunos mercenarios porque los trabajadores aún deben que llegar a un padre. 10, 6 picos y 6 palas. Y si piso. 10, 6 picos y 7. 10, 6 picos y 7. No sé si hay que ir en el futuro. 10, 6 picos. 10, 6 picos y 6 palas. 10, 6 picos y 7. ¡Agua en la puta! 10, 6 picos y 6 palas. 10, 6 picos. 10. A comprar 15. Pues en el futuro hay más araña. 6 picos y 6 palas. Eso es. 10, 6 picos y 6 palas. ¡Ahí no! 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Ahí no. Perfecto. Traje todo lo necesario a la mina. El administrador estaba satisfecho. Con las nuevas herramientas pueden alcanzar el máximo de producción como recompensa. A ver, yo te explico. ¡Toma ya! Ah, mira. Este me compra esto. 20 y 10. Espérate un segundo. Espérate un segundo. 20. Y 100. Nada. Es lo mismo. Bueno, pero por lo menos. Tengo esta. Eh, eh, eh. Vale. Vámonos. La isla solita. ¿Por qué necesitaba? Le pregunté a Hobson por la isla negra. Siendo un ex pirata, debería saber su ubicación. La isla está al este del volcán. Encuentra el volcán y encontrarás la isla negra. Vale, mira. 1 y 2. En un momento. 1. Y una cesta. Y una mimición. Una mimición, pero bueno. Una buena siesta. Nunca está de más. Vale. Pues somos españoles, coño. Bueno. Aquí. 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 Bien. A esto lo recolecto. Ahora sí que he recorrido un poquito más. Debería navegar hacia el este y buscar el volcán que mencionó Hobson. Necesito tener suministros adecuados para un viaje así. Vale. Necesito 8 de agua, 10 de carne, 10 de pan. Vale. Easy, pisi. Vale. 10 de pan. 10 de carne. No sé si aquí le daba carne. Aquí le daba carne. Aquí le daba carne. Carne. dos velas, cuatro cuerdas, ocho de ojo cuatro cuerdas cinco de la poción esta o siete en este caso aquí, dos velas y ocho de agua aquí, voy a coger diez afortunadamente me sobra ahora mismo cogemos la última hueta y vivimos otra vamos con un poco de sobra aquí te vendería un montón de cosas quiero venderte me vale ahora estoy listo para navegar hacia aguas desconocidas nos vamos mientras navegábamos divisamos una nave pirata ordené maniobras ofensivas estamos listos para pelear vamos a luchar preparen los cañones, fuego ah no, no vamos a luchar era rosa negra, casi lo teníamos pero pudo escapar en el último minuto una vera más rápida en la distancia distingo los contornos de una gran montaña de la que sale debe ser el volcán que hobson mencionó atracaremos allí dafak oh esta es la aldea de salamandra deberíamos tener cuidado esas criaturas parecen peligrosas envanen a tu espada turquan son criaturas pacíficas hay un asentamiento al pie del volcán habitado por seres maravillosos la princesa dice que leyó sobre ellos en libros antiguos se llaman salamandras y no deberían de ser agresivos oh tenemos invitados bienvenidos a la aldea salamandra mi nombre es cipriano lo siento pero te quito este cangrejo brillante uy esto de aquí un coño un coño un coño para mi para mua jajajaja vale ay dios mio que ojo tengo, tampoco es que este me he escondido esta bola de piedra pertenece a uno de los guardias a la madrugada ah, vale nada mas mierda, no tengo de esto un explorador llamado Ciprián vive entre los salamandras vino aquí a explorar ruinas antiguas en busca de una fabulosa armadura de oro eventualmente se sentó aquí no tengan miedo de las salamandras, son amigables e inteligentes, incluso les he enseñado nuestro lenguaje Ciprián me contó entusiasmado todo lo que sabía de las salamandras si quiero hablar con ellos, primero tendré que ganarme la confianza de su mano más que hablar con los salamandras, estoy interesado en saber cómo llegar a la isla negra de acuerdo con lo que dijo Hobson la isla debería estar cerca de este volcán estás buscando a la isla negra y a los piratas también supongo Ciprián me mostró la posición de la isla negra en mi mapa me dijo que había estado allí una vez en una de sus expediciones ten cuidado con los piratas, los he visto y realmente son terroríficos el jefe de los salamandras el jefe de los salamandras el jefe de los salamandras el jefe aparentemente espera un regalo valioso para consolidar los lazos de confianza dos de joyas y una lanza no sé por qué no tengo una lanza vale tres poquitos de joyas las joyas de ahí aquí mierda perdí un poquito no quería ir aquí bueno, me vale esperaba un escondite pirata lleno de hombres fuertemente armados pero estas personas parecen pescadores corrientes bajen sus armas por favor no queremos pelear con ustedes un anciano me dijo que los habitantes locales eran refugiados algunos eran ex piratas, otros esclavos fugados no tienen a donde ir y viven en esta isla mi nombre es King te ayudaré vale voy a coger más de esto no quería ir aquí pero no quería ir aquí absolutamente no vale, vamos a ir vale 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 Ahí tienes, regalos muy bonitos y utilidades de un jefe de la salamandra. Yo imagino que es él el que lo dice. Gané la confianza del jefe. Me ofreció alojamiento en una de las cabañas. Además puedo hablar con los otros habitantes de la aldea. Cazador. El cazador salamandra perdió su collar hace tiempo. Es un símbolo de su habilidad como cazador. Sin él está avergonzado de estar entre sus manos. El cazador me dio una piedra única que encontró en el volcán a modo de recompensa. Qué bien. Le pregunto dónde irán. Encontré un mecanismo antiguo operado por pesos de piedra. Para activarlo debo encontrar pesos de piedra que encaje. Vale. No, este ya está. ¡Tú! El guardián salamandra está dispuesto a realizar un intercambio por allí. Vale. Vale. No lo pegué. Nada. Falta un peso triangular. Vale. Aquí ya no hay más. Nada más. Por aquí. Tengo uno de estos. Y uno de estos. Tengo... Ah, me falta uno. Yo pensaba que tenía todo. Vale. A ver... No, por aquí no hay nada. Nada, 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 nada. ¡Ajá! Vale. ¿Y dónde está el circular? Me falta el circular. ¿Cuánto hacemos? ¿Uno, dos? O sea, que necesito 18 por dos. ¿Qué coño estará el otro peso que falta? ¿Qué coño estará el otro peso que falta? A lo mejor ni siquiera está aquí. Vale. Pues vamos aquí. He cometido un gran error. Soy simplemente un crimina. El expirata Gaudi lamenta mucho haberse unido a los piratas El deseo de una vida mejor le costó solo No sé si bien puedo volver a casa y poder redimirme Gaudi me pidió que lo llevara a Trecila con su hermano Le dije a Kim que estoy buscando a mi hermana que fue raptada por piratas Mi búsqueda me condujo a esta isla El escondite de los piratas está al otro lado de la isla Kim me dijo que un canal muy angosto lleva a su escondite Mi nave es demasiado ancha para navegar por él Necesito encontrar una forma de llegar Tal vez sea mi día de suerte Kim está cuidando de un hombre que sacaron del agua hace algunos días El pobre hombre está ciego y de herida Repitiendo, detengan a Rosa Negra Tengo que ayudarlo si quiero saber Bueno, esto es fácil Reuní a Gaudi con su hermano Aquí estoy hermano mío, he regresado a casa Por favor, perdóname, ahora entiendo que dejarte fue un error Afortunadamente Gaudi se dio cuenta de que pertenece aquí con los pescadores Ahora los hermanos están juntos Vale, vamos a comprar Vamos a comprar varios Lo primero es lo primero A comprarme 10 Y si sobran, sobran Y también voy a comprar Ah, mira Para ti ¿Cuánto vale la mierda de esta? No, pero me vale Bueno, aquí puedo comprar Ah, no puedo ¿Qué coño están los estos, macho? 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 Buah, por 8 consigo 30 ¡Vamos! De momento 18 Ya haré 800.000 los venderé Ah, vale Estoy buscando No sé qué estoy buscando No sé qué estoy buscando No sigo pecesito Ah, ahí está Ah, la poción está cuente Vale Vale, es un punto Estoy subnormal Vale Vale La poción y ya que estoy comprando A comprar 5 Aquí Vale Hemos dicho Que la poción está de aquí Mierda 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 ¿De dónde me saco Una poción de esta? No 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 Hostia, es verdad ¿De dónde la sacaba yo la poción esta? ¿Aquí de la mujer? No Aquí no 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 Necesito comprar Ya lo compro Vale Debo ir Debo ir a la plaza Vale Ah, es verdad La tía está Me acabo de colgar Sí Yo qué sé Si necesito más, mejor Y si no Ah, ya está La poción funcionó Y el pirata está volviendo en sí lentamente Sin embargo, no quiero responder mis preguntas Me entregó un catalejo diciendo que tenía un mensaje para Hobson Fí extraño Examiné el catalejo cuidadosamente Y no tenía nada extraño No encontré nada que pudiera parecer a un mensaje Vale Hobson Debería darle el catalejo a Hobson ¿Dónde conseguiste ese catalejo? Rápido, déjame verlo A ver qué dice Le dije a Hobson que un pirata loco de la Isla Negra lo envió Hobson presionó cuidadosamente la lente del catalejo Para mi sorpresa dejó caer una carta Cuando Hobson la leyó en voz alta temblando Decía Rosa Negra tiene el cetro del poder Esto no pinta bien Le pregunté a Hobson ¿Qué podemos hacer? Si el cetro del poder realmente funciona Rosa Negra puede conquistar el mundo entero Tiene que haber una forma de detenerlo El cetro del poder es un objeto mágico muy alto Solo los brujos saben cómo usar este tipo de cosas Entonces tenemos que ver a un brujo Conozco a Hobson Vive en la torre cerca de la ciudad La princesa tiene razón Y si el cetro es realmente tan poderoso Deberíamos consultar a un brujo Espero con ansiasen Yota Pero antes que nada ¿Cómo es? Todo ¡Dámelo todo papi! Ay Por favor Llegamos a la torre Hasta ahora había creído que estaba abandonada Después de todo la gente no había visto un brujo en de cabeza El brujo no se muestra ante cualquiera Dicé a mi suerte, intentaré convocarlo La princesa comenzó a recitar un hechizo de convocación. El brujo solo aparecerá ante aquellos que lo conocen. Tengo suerte de que la princesa sea uno de sus padres. ¿Es quien creo que es? ¿Quién está molestándome? Ah, princesa, mi niña, ¿qué te trae a mí? Hace mucho que estuviste aquí por última vez. Lo siento mucho. Decidí cambiar mis estudios por una verdadera aventura. Nadie puede gobernar bien sin conocer su reino. No te preocupes, tu corazón te guiará por el camino, corre. Déjame presentarte al caballero de mi corazón. Juntos estamos intentando detener al mal que se ha esparcido en el reino. Sí, también siempre, seguro. Algo terrible está ocurriendo. Está por ocurrir. Ahora tiene un pelo en la boca. El brujo estaba muy alarmado cuando supo que Rosa Negra tenía el cetro del poder. Dijo que tendríamos que actuar lo más rápido posible. Antes de que pudiese obtener la corona del poder. Solo que el que posea la corona podrá utilizar el cetro. La corona del poder, al igual que el cetro del poder, son artefactos mágicos antiguos que pertenecieron a un rey hace muchísimo tiempo. Estos objetos habían sido creados para ayudar al reino. Sin embargo, los corazones de la gente son ávaros y las cosas que deberían servir a la gente se convirtieron en instrumentos de opresión y muerte. Tuvimos que intervenir. Destruimos el cetro y la corona y escondimos las partes por todo el reino. El brujo está preocupado porque Rosa Negra no es el verdadero enemigo. Ningún mortal tiene el poder para volver a crear el cetro del poder, aun con todas las partes. Creo que sí, quien está detrás de esto. No es una coincidencia que el viejo volcán haya vuelto a entrar en el mundo. El brujo está convencido de que el cetro del poder fue vuelto a crear por un demonio que está atrapado en el volcán. Fue por medio del cetro y la corona que los reyes de antaño lograron derrotar a las fuerzas del mar. Si el demonio obtiene el cetro y la corona puede romper la maldición que lo mantiene preso. Entonces nadie podrá evitar que el demonio destruya nuestro mundo. Rosa Negra es simplemente una marioneta que el demonio necesita para conseguir el cetro y la corona. El demonio no puede abandonar su prisión volcánica, pero puede poseer la mente y el cuerpo de un hombre para hacer su voluntad. El pobre capitán pirata no tenía ni idea de qué peligro había en la cima del volcán. Debemos actuar rápidamente. Tenemos que obtener la corona del poder antes que Rosa Negra. ¿Cómo conseguimos la corona? Dijiste que había sido destruida. Tienes que encontrar todas las partes ocultas y traérmelas. Puedo reconstruir la corona del poder con ellas, pero no la reconstruya, es un normal. Tengo que encontrar todas las partes de la corona del poder y llevárselas a... Ah, bueno, ocho zanfilos son fáciles. La putada son... las otras cosas. ¿Cómo consigo esto? Ojalá la reconstruya. Espero que esto no sea cosa de la tabla. Que no haya ningún problema por la transición. No entiendo dónde coño están las cajas. ¿Me da la impresión? Las cajas de estas herramientas. ¿De qué? ¿Dónde están? ¿De qué, de qué, de qué? Ah, de que esto no está viento. Bueno, la ciudad se detuvo en la posada a tomar una cerveza. Debería poder preguntarle a la chica a esta. Espérate, vamos a hacernos de oro un poquito. Tiene que estar por aquí, tronco. Por aquí tienen que estar. 18 veces. Déjame darle todo, coño. Uy, a lo mejor no tiene el tío este. O esto es simplemente una forma de conseguir pasta. No por solo es una forma de conseguir pasta. Me gusta, eh, la sopa de cangrejo, el cabrón este. Mucho, además, eh. Vale. Vamos a terminar de dárselos. Yo voy a parar un momentito porque tengo una cosa que me hace. No, 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 no hay nada aquí, tronco. Se tomó una cerveza. No. Pero ya no, no me desbloquea ningún nada. ¿Y coño? ¿Dónde está, macho? Me estuvo en la posada. A ver, ¿ahora qué hago? Debería ir a la aldea de salamandras. Ah, vale. Uno de los salamandras tiene un aro dorado en su mano, que supuestamente encontró en las ruinas cercanas. De acuerdo con la descripción que me dieron, sería el aro del deber que estoy buscando. Espero que pueda intercambiarlo conmigo por alguna cosa. No quiero tener que tomarlo por la puerta. El salamandra está dispuesto a intercambiar el aro dorado por el cuerno de un diablillo. Los diablillos viven en la cima del vulcán. Nadie se atreve. Ah, ¿no? ¿Seguro? Yo me atrevo. Toma, ya. Ah, mira. Me cago en la puta. A ver, vamos a ver si aquí hay una de estas piedras redondas. ¿Pueden poner el culo? Sí. Ya me quito lo que sea que hay ahí. ¡Ajá! ¡Hale! ¡Uh! ¡Uh! Para mí. Me cago en la... Bueno, puedo mimir aquí. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¿En serio? ¡En serio, hijo de ti! ¡Upa! ¡Cabrón! Vale, bueno. Voy aquí y lo dejo un momentito. Y ahora contigo. ¡Ada, mira al rey! Bueno, eso lo hacemos luego. Vale, ya estoy otra vez por aquí. De hecho, no quedaba mucho. Me he fijado en la innovación. No quedaba mucho más. Para llegar al tope del tiempo. Y hay que... A los mercenarios. Le dije al rey que estoy buscando las partes perdidas de la corona del poder. ¿Qué fue la aconsejación? Te ayudaré encantado con ello. Buscaré la tesorería. Parece que es mi día de suerte. Entre los tesoros reales, el rey encontró algunas partes de la corona del poder. Espero que estas cosas suceden en tu lucha contra el mundo. Podría estar mintiéndote en la puta cara. Me alegro mucho de que no sospeches de mí. Es aquí a los mercenarios. ¡Ah, es verdad! No me quedaba nada para educar. ¡Mátenlo! El diablillo fue un oponente muy duro. Su toque quemaba como nada. Logré conseguir un cuerno del diablillo. También vamos a conseguir unas caritas. ¡Mierda! Vale, aquí no había nada ya. ¡Mierda! El salamandra estaba feliz de que le hubiera traído el cuerno del diablillo. Ahora puede alardear frente a su frente. Como recompensa, recibí el aro dorado prometido. Efectivamente es el aro del diablo. vale coño encuentro la mierda esta que no paro de dar de vueltas como encuentro la mierda esta ah, esto es lo que quería, que no lo había olvidado ah vale, da igual voy a ir al candidato aquí aquí la negra ah ah y que necesito necesito 8 ya lo tengo todo tengo que encontrar todas las partes de la corona del poder y llevárselas al brujo ya está finalmente conseguí todas las partes de la corona de la corona el brujo las examinó cuidadosamente y confirmó que no lo había bueno, respeto a esto bien hecho, muchacho ahora podemos volver a construir la corona del poder para construir la corona necesitamos un objeto imbuido de amor la única cosa que se me ocurre es el collar iridicente de mi hermano no me gusta la idea de quitarla pero espero que sirva para una buena causa aparta chico usaré más oh dios mío de hecho aquí está la corona del poder tan hermosa como la corona eh nada, si tú lo dices el brujo me entregó la corona del poder provoca unas sensaciones mientras usas la corona del teto el poder que voy a tirar ahora ve y consigue el teto de los piratas gracias poderoso brujo ha sido de gran ayuda y no tiene nombre el brujo vale emmm me obedecerán también los objetos que no aparecen quiero la puta caja de limas quizás soy yo muy subnormal pero la tendrían que estar por aquí la escogí en algún momento e hice alguna gilipollez o algo para algún tipo imposible no es, sabes es el problema es eso a ver se caminó a ver no puedo no, no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ay ahhh ahhh es que tiene sentido que aquí que lo hayan robado. No, pero me pueden ayudar a conseguirlo, sí. No sé, voy a dormir aquí. A ver si es que salgo de aquí porque de vuelta se queda frito aquí. Porque perdieron mientras volvía al fin. Probablemente bebía demasiado porque... Es que no puede no estar en... A ver... Tiene que estar por aquí. Tiene que estar en el camino. Tiene que estar en el puñetero camino. No puede no estar en el camino. ¿Dónde coño? ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene que estar en el puñetero camino. Tiene que estar en el puñetero camino. No sé, yo ya he pasado aquí ochenta veces. Vale, algo más. Por aquí no. Es como lo del anillo. Tendría que estar por ahí, ¿verdad? Tendría que estar por aquí metida. No puedo entrar físicamente, así que nada. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Pero no se puede entrar en el puñetero camino. ¿Quién está? 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 ¿Veis de aquí? Mira que bien Pues no, soy de macho, esto de aquí tiene pinto de que es algo, pero claro Soy una mierda No puedo hablar con nadie No me deja a nadie hablar con nadie No puedo hablar con nadie Majestad, apuntad Al cajillo, apuntad Pero si alguien me dice algo Debe estar aquí, pero ahí a lo mejor Bien, bueno que os voy a ir Nada Nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada ¿Quién es tan macho? ¿Quién es tan macho? ¿Quién es tan macho? Hola brujo ¿Nada? 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 ¿Quién es tan macho? 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 No puedo... nada... Nada, nada, nada... Aaaaaaah, bueno... A ver, un momento... ¿Dónde se me quedó? No, mejor... Voy a ponerlo en... A ver... Aaaaaah... No, no me dice nada... No, no me dice nada... No me dice nada... No me dice nada... No me dice nada... así lo veo vale en principio tiene que estar aquí hijo de puta ese ahí y luego aquí tiene que estar aquí o aquí no me ha quedado muy caldo creo que aquí creo que está justo debajo de la puta fecha no me ha quedado muy caldo no me ha quedado muy caldo ya tengo uno me supone que es aquí no me ha quedado muy caldo no me ha quedado muy caldo es un verdadero maestro es lo suyo aquí está joder macho y eso que he pasado 800 veces el trabajo está listo vale ya no tengo ya no tengo esto vale pues uno está aquí y el otro está aquí en la parola y en la roca vale de Stronghold a a los barrios pobres y de los barrios pobres a el cementerio vale bienvenido de nuevo compañero tengo información interesante para ti quien descubrió algo interesante que le contó el pirata que rescataba lo compartirá conmigo si le traigo algunos productos del continente que necesita que chantajista vale tres de ropa y brea dos de brea tres de ropa y dos de brea easy peasy dos en el cementerio en el rea estaba aquí perfecto justo toma le di a King todo lo que quería genial ahora escucha ya sé cómo llega al escondite de los piratas quien escuchó que hay una entrada oculta al escondite de los piratas a la que se llega mediante una cueva la entrada está cerca y los piratas no la buscan vaya que escondida está uff uff vale la entrada está obstruida por rocas puedo despejar el bloque utilizando puertas vale como se hacía la punta que era que era el me hacía la punta pólvora dame pólvora puto estoy pensando porque me suena que alguien me la hacía pero no me acuerdo la armación de Ramos le voy a ir a los muelles del azul azufre y estiércoli tres estiércoli azufre a ver delicioso 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 este y tres ¿podría más? ¿podría más? pólvora ¿me es un rayo? así que se lo pongo vale hacer pun explosión 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 de mierda me tiro pedos más fuerte oh no hay es verdad que había pero había otras que había que matenla para mí no sé ni cama la boca a punto voy a dormir yo duermo bien hacemos todo el camino hasta aquí porque yo lo val entendido vale matenme a esto probablemente lo necesitaremos en el futuro creo que no vale ¡mío! maestro ladraco este elevador no lo he leído porque voy envalado voy envalado y eso encontrar la antigua armadura es mía conste en acta señoría que está yo creo que has encontrado la folgulosa armadura dorada es mi aprecio compañero armadura dorada zona de poder y dentro de poco tendré no sé todo lo demás lo vamos a ir dejando por aquí lo voy a ir dejando por aquí ya que en lo siguiente lo vamos a ir dejando por aquí y continuamos en el siguiente que ya no creo que quede más que el siguiente capítulo como ya hemos despejado todo pues no quedará mucho pues nada chicos pues espero que os haya gustado recordad que en la descripción tenéis el like por tu vídeo y es por Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!